y muy buenas a todos como siempre bienvenidos a un excelente tutorial a un magnífico aporte informático para tu windows 10 para tu windows 11 porque se ha liberado recientemente una herramienta indispensable prácticamente todo en uno para realizar desde edición de vídeo grabador de pantallas compresor también de vídeos de qué herramienta estoy hablando de ahí lo estás viendo voy usar vídeo kit que es una herramienta todo en uno para realizar prácticamente todo lo que te he dicho e inclusive muchísimo más así es que puedes realizar todo esto de una manera totalmente rápida de una forma totalmente sencilla te voy a estar dejando los enlaces abajo ahí en la descripción pero por qué no probar directamente las funciones así es que pues mira vamos allá directamente hoy usar vídeo kit aquí lo tenemos y prácticamente pues la interfaz totalmente intuitiva fácil de poder utilizar este magnífico programa vamos a de primera mano poder observar que cuenta con tanto todos estos apartados pero algo que me gusta demasiado es esta parte de poder grabar la pantalla screen recorder sin ninguna clase de lab vamos a observar de primera mano esta función ya veremos desglosando toda esta parte pero para la parte del grabador de pantalla déjame decirte que tienes todo esto tanto de poder capturar el área de la pantalla ahí de una forma totalmente fácil y totalmente sencilla también poder ahí manipular lo que es el sistema el audio ahí también poder observar cuántos micrófonos están activados cuál es el que vas a utilizar de esta manera poder bajarle acá también poder utilizar lo que es una cámara en el caso de que quieres grabar audio pero también ahí lo que es pues vídeo también lo puedes realizar así es que esto también se complementa perfecto y también aquí en la parte de lo que es básicamente el audio y bueno básicamente pues ahí lo tenemos también algunas preferencias en cuanto a poder grabar algunos atajos también ahí por ejemplo algunas opciones de cursor sin duda me parece magnífico hoy usar en esta parte de screen recorder así es que podemos darle clic ahí podemos darle ok empieza ahí la grabación y ya de este modo podríamos observar que ahí lo tenemos de este modo pues justamente podríamos realizar todo lo que queremos y ya simple sencillo poder realizar todo y ya de esta manera pues obviamente observar que ya se empieza a realizar toda esta clase de grabaciones bueno podemos darle acá vamos a poder pausar directamente y justamente ahí lo tenemos menos exporta directamente a clic acá ya puedo darle a clic acá por ejemplo si le doy un doble clic puedo observar que ya ahí lo tengo ahí por ejemplo estaría observando acá está la que he estado utilizando puedo darle clic aquí en la lupa para que me abra la ubicación directamente del archivo así es que a mira aquí los guarda totalmente todos los archivos que están siendo creados ahí los que están lo que he grabado ahí y bueno obviamente como he dicho esta función me parece magnífica pero no solamente se centra en esto así es que tiene inclusive más vamos a poder observar que también puedo acá realizar esto de grabar el audio así es que también lo puedo realizar de una forma perfecta para el caso de que queramos realizar en una clase de podcast pues mira acá lo podemos realizar podemos grabar todas clases de audio de una forma rápida y totalmente sencilla magnífica podemos darle clic ahí ya no los guarda ahí también así es que podemos observar prácticamente puede realizar demasiadas funciones de una forma magnífica y obviamente también tiene estas funciones de conversión por ejemplo conversión de vídeo pues mira conversión de vídeos básicamente te centra ahí por ejemplo añado lo que es un vídeo que quiero ahí convertirlo en un formato por ejemplo mkv acá mod pues mira lo agrego ahí le doy clic acá le doy a clic ahí en convertir y ya de este modo ahí lo tengo acá por ejemplo me dice que si yo le doy a clic aquí en buscar pues mira ya me lo tiene aquí con el formato seleccionado así es que no pasa absolutamente nada y como he dicho también algo a lo que se centra esto este súper programa es que no solamente te quedas ahí porque también tienes un editor de vídeos que yo por el caso quiero bueno es recortar algo básicamente quiero recortar alguna parte del vídeo pues mira o arrastrarlo puedo sincronizarlo acá puedo seguirle añadiendo lo que es el formato predeterminado acá fin o inicio algunos segmentos de poder iniciar ahí para que comience y de este modo puedes abrir acá lo que son los vídeos ya totalmente recortados y como he dicho es una herramienta todo en uno para windows 10 pero también para windows 11 y también podemos realizar esto de agrupar o seleccionar vídeos ahí para poder unirlos esto también se puede realizar de una manera totalmente sensacional y bueno también tenemos aún más opciones por ejemplo poder comprimir alguna clase de vídeos llámese que está demasiado pesado pues mira poder comprimirlos acá añadirles más pesos rebajarles ahí por ejemplo obviamente algunos se le baja la resolución esto hay que ser muy claros con toda esta parte porque en algunos y pierden la resolución pero va a depender de las opciones que agregues y ahí comienza tal cual la comprensión del vídeo si es que sin duda me parece una herramienta un programa totalmente magnífico y bueno por ejemplo como he dicho sin duda lo que tiene magnífico es esta parte que a mí me gusta demasiado es como te había dicho el grabador de pantalla pero también tiene otras funciones por ejemplo vídeo ahí de reparador poder eliminar marcas de agua que también está de una forma totalmente magnífica así es que los enlaces ojo de este magnífico programa te voy a estar dejando ahí abajo en la descripción ojo si cuenta con una versión pro pero también cuenta con una versión free si quieres obtener la versión pro pues también se estará realizando lo que es un 30% de descuento aplicando el código que estás viendo ahí mastertutos 93 te lo estaré dejando abajo ahí en la descripción de igual manera con la versión free puedes realizar algunas opciones no hay ninguna clase de limitantes media player ahí por ejemplo como he dicho está súper enriquecedor joyo char bit y kit el cual obviamente te complementa todo esto así es que tiene demasiadas y sensacionales funciones para que puedas ahí agruparlo así es que ya lo sabes enlaces abajo en la descripción prácticamente puedes realizar todo sin ninguna clase de dificultad así es que ya lo sabes de aquí me despido recuerda como siempre suscribirte a este canal activar la campanita de las notificaciones y nos estaremos viendo en un futuro nuevo vídeo mastertutos fuera ya lo sabes peace out